¡Qué le guacho a mis trapos! ¿Sabe qué carnal? Estas garras me las planté porque vamos a dejar buscar un play. Llena de música, humor ácido y la figura del mítico Pachuco de los años 40, la Compañía Nacional de Teatro estrenará su suite en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, en la Ciudad de México. ¡Qué le guacho a mis trapos! Bajo el remontaje de Octavio Michel y la dramaturgia de Luis Valdés, su suite está inspirada en el juicio del homicidio de José Díaz en 1942, conocido como el juicio del asesinato de Sleepy Lagoon, recreando el clima político y social intolerante de la policía estadounidense en Los Ángeles, California, contra los jóvenes mexicanos de los años 40. Con más de una veintena de actores en escena, su suite se estará presentando del 9 de abril al 17 de mayo con funciones de jueves a domingo. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Enrique Romero, Notimex.